Nuevamente nos reunimos aquí en Siguatanejo, aquí en Iztapa, para dar un banderazo simbólico para esta etapa que es muy buena para el país, pero también es muy buena para Guerrero, para Acapulco, para Iztapa Siguatanejo, para Taxco, para todos los puntos de playa que tenemos en estos más de 500 kilómetros desde lo que es el municipio de La Unión, colindando con Lázaro Cárdenas, Michoacán, hasta el municipio de Coajinicuilapa, colindando con el estado de Oaxaca. Siempre es un acontecimiento hacerlo, deseamos a todos y a todas que nos vaya muy bien. Somos una tierra que tenemos, por supuesto, espíritu turístico, tenemos una gran vocación turística y hay que seguirla aprovechando. Yo también insisto en que hay que cuidar al turismo. Por eso, sumémonos todos en esta jornada tan importante que desde aquí lanzamos a México, que le vaya muy bien a México en esta temporada que viene de verano. No solamente a Guerrero, porque los guerrerenses también pensamos en México, porque somos buenos mexicanos y buenas mexicanas. Queremos que le vaya muy bien al turismo nacional. Por eso celebramos mucho que esto, que es un arranque de lo que será una temporada importante para México, el país, esté con nosotros el secretario de la Madrid. Nos distingue, señor secretario, y eso es muy importante para todos los guerrerenses que estamos aquí presentes. A todos y cada una de las personas y las familias del turismo de Guerrero, y especialmente hoy para Iztapas y Guatanejo, entre todos les deseamos mucho éxito. Hoy damos el banderazo deseando entre todos que nos vaya muy bien, que sea muy exitosa la temporada de verano.